ha sido o no ha sido impresionante la pedazo de intro que he hecho para este producto no fuera de coñas a ver nanlite me ha mandado este pavo tuve t87 x para que dé mi sincera opinión sobre este nuevo producto pero en ningún caso me pagan ni hemos acordado que diga nada con lo cual os prometo que va a ser una review completamente honesta y subjetiva de mi opinión de este tubo igual que han sido todas las reviews que ha habido en este canal lo primero que tenemos que saber de este tubo led es que trae todo tipo de prestaciones que te podrías imaginar en cualquier tubo profesional desde la posibilidad de escoger la temperatura de color que queramos hasta elegir el color exacto que necesitemos pasando por multitud de efectos e incluyendo la novedosa y tan popular tecnología del pixel effect gracias a la cual vamos a poder crear efectos súper creativos y cuyas posibilidades son realmente increíbles y lo más alucinante de todo esto es que es el tubo led más económico hasta la fecha con un precio oficial de 95 euros o 100 euros más o menos depende de donde viváis frente a los cientos de euros que suelen costar los tubos led de características similares con lo cual donde está el truco a ver la respuesta en realidad es muy sencilla los tubos led aunque se han vuelto muy populares estos últimos años yo mismo uso muchísimo distintos tubos led en todas mis grabaciones es verdad que no suelen ser productos precisamente económicos con lo cual un movimiento muy inteligente en el lite es sacar estos pavo tube t87x para llegar a un público más modesto que a lo mejor no tiene el dinero suficiente para comprarse unos pavo tube 30x por ejemplo que sería la gama alta el hermano mayor de este t87x a cambio de sacrificar algunas cosas como la calidad de construcción o la potencia sin embargo ya vais a ver como he dicho que a nivel de opciones este tubo led se puede comparar con prácticamente cualquier tubo led profesional del mercado y sin duda es una opción súper interesante si tienes un presupuesto ajustado o simplemente pues no quieres gastarte tanto dinero cuando compras este tubo led viene protegido en un tubo de cartón duro que te puede hacer la función de bolsa de transporte a falta de incluir una cuando la abrimos nos encontramos una bolsita de sílice un conector usb a usb-c para recargar el tubo y finalmente el tubo led envuelto en una bolsa de plástico junto con un manual de instrucciones cuando coges por primera vez este tubo led lo primero que te vas a dar cuenta es que los materiales de construcción no son precisamente de gama alta está hecho enteramente de plástico y digamos que no tiene pinta de que vaya a ser un tubo led al que puedas maltratar mucho es de hecho uno de los puntos más evidentes donde han tenido que recortar para conseguir el precio tan competitivo que tiene lo curioso es que esto tiene un lado positivo y es de hecho uno de los principales atractivos que tiene esta luz para mí y es que es súper 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 ligero o sea no pesa prácticamente nada pesa menos de 300 gramos lo que lo hace ideal para colocar este tubo led en sitios donde no podrías colocar o sería más difícil de colocar un tubo led más pesado como por ejemplo encima del marco de unos cuadros en la parte de arriba de un cristal o directamente colgándolo con cinta a cualquier superficie en este caso como veis yo lo pegué al techo y aguantó sin problema el pavotube t87 x es completamente rgb podemos elegir la temperatura de color que queramos desde 2700 grados kelvin hasta 7500 grados kelvin además de elegir el color que nos dé la gana gracias a la app oficial de nanlite de la cual vamos a hablar en un momentito para manejar este tubo led podemos hacerlo con los tres botones que vienen en un lateral del tubo donde viene también una rosca para ponerlo en cualquier trípode y un puerto usb-c que sirve para tres cosas para cargar la batería del tubo led la cual por cierto tiene una autonomía si pones el foco al 100% de unos creo que eran 53 minutos más o menos para actualizar el tubo led con updates que vaya subiendo la propia nanlite y por último también sirve para controlar este tubo vía dmx con un cable adaptador de usb-c a dmx que si te interesa venden por separado y realmente aunque podemos controlar perfectamente el tubo led con estos tres botones porque es realmente bastante intuitivo realmente está pensado para exprimir todo su potencial con la app oficial de nanlite la cual es nanlink la cual es completamente gratuita la cual nos permite acceder a todas las configuraciones posibles incluyendo la que estoy seguro de que para muchos será la opción más llamativa de este tubo led que es el pixel effect el pixel effect es la tecnología que permite configurar distintos tramos del tubo led de manera independiente pudiendo elegir un color distinto para cada cachito o eligiendo que sólo se ilumine una parte del mismo por ejemplo este tipo de tecnología permite efectos súper interesantes y súper creativos además sirve para recrear efectos que ya teníamos acceso hasta la fecha de una manera mucho más realista como por ejemplo es el caso del fuego en una luz tradicional este efecto se logra poniendo un color anaranjado y subiendo y bajando en la intensidad de manera que se simule el crepitar de las llamas y aunque es un efecto que ya de por sí está muy logrado como por ejemplo vimos en el vídeo de cómo iluminar una escena de noche en medio del bosque donde utilizábamos este efecto para recrear una hoguera vídeo que si no has visto te recomiendo que veas después de terminar de ver este vídeo ahora no ahora estamos a lo que estamos con la tecnología pixel effect esto se lleva al siguiente nivel en este caso si configuramos la opción de fuego mientras que tenemos todo el tubo led con una luz anaranjada podemos configurar para que se vayan alternando píxeles de un color más rojizo de manera aleatoria para conseguir un efecto aún más realista incluso nos puede servir para configurar mitad del tubo de un color y la otra mitad del tubo de otro color en este ejemplo donde hemos colocado el tubo led colgado del techo al configurar la mitad del tubo de color verde y la otra mitad de color morado conseguimos un look realmente único utilizando solamente una luz como veis esta tecnología es una locura llena de posibilidades sin embargo otro aspecto por el que este tubo led es tan económico es por la limitación en cuanto a su potencia pese a que podemos utilizarlo para iluminar espacios no muy grandes y siempre colocándolo lo más cerca posible de nuestro encuadre lo cierto es que no es una luz muy potente para que os hagáis una idea mientras que el pavotube 30 x que es el hermano mayor en plan super dopado de este tubo led tiene una potencia un consumo aproximado de unos 70 vatios creí leer este tubo led apenas llega a los 10 vatios creo que de hecho se queda en los 8 vatios de consumo a mayor consumo mayor potencia a menor consumo menor potencia con lo cual ya veis que la diferencia es bastante considerable sobre todo comparándolo con la serie x sin embargo pese a esta limitación de potencia una cosa que me ha gustado muchísimo de este tubo led que quiero resaltar es que en ningún caso da igual la potencia que pongamos creo que ahora de hecho está al 20% de potencia este tubo nunca vamos a ver los leds que hay en el interior del tubo siempre vamos a ver una barra de luz perfecta de hecho ahora voy a subirle la potencia un poco para ver si se aprecia algo diferencial subo y subo estará al 100% y abajo ahora vuelve a estar al mínimo esto lo quiero resaltar porque incluso tubos mucho más caros de otras marcas o incluso tubos profesionales suelen pecar muchísimas veces en esto con este tubo led eso nunca pasa y eso es muy importante sobre todo si va a salir en nuestro encuadre un puntazo esto de verdad que es un punto muy importante más cosas que hay que saber de este tubo no trae ningún tipo de montura para colgarlo lo único que trae es una rosca justo al lado de los controles para poder colocarlo enroscarlo a un trípode pero tenéis que tener cuidado porque de hecho aquí se puede apreciar que se ha rayado bastante los alrededores de la rosca después de haberlo utilizado varias veces nada que afecta al funcionamiento del tubo led pero que estéticamente pues la verdad que da bastante rabia y realmente antes de pasar a las conclusiones finales y mi opinión sobre este tubo led creo que es muy interesante y vais a poder ver visualmente de qué es capaz este tubo led enseñando una serie de ejemplos en los que he utilizado este tubo led para iluminar diferentes escenas una de sus principales ventajas como he dicho anteriormente en el vídeo es que pesa tan poco y es tan ligero que podemos colocarlo en cualquier sitio sin miedo a que se caiga de hecho para iluminar esta toma en el baño simplemente coloque el pavo tube encima de este cristal igual a ya tenemos una escena súper interesante para iluminar esta otra secuencia propia de una escena de terror colocamos el tubo led encima de unos tornillos que había clavados en la propia viga porque estábamos en un desván bastante viejo y esos tornillos pues ya estaban ahí y configuramos la luz con el efecto de bombilla rota con el cual simplemente haciendo este ajuste conseguimos este efecto tan resultón para aprovechar las posibilidades rgb del tubo en esta escena coloque el tubo led justo encima del encuadre cerré la ventana que había en la guardilla para controlar toda la iluminación de mi escena y escogí un color verdoso para crear este look dramático e intenso y finalmente este look tan llamativo el cual es claramente mi favorito lo conseguimos colocando el pavo tube en lo alto de la bañera con un poco de cinta gaffer y configurándolo en modo loop conseguimos que los colores vayan cambiando constantemente consiguiendo este efecto y esta estética tan original aviso para navegantes como ya he dicho y lo recalco es tan ligero que se puede colgar de cualquier sitio pero si vais a recrear en concreto esta toma de la ducha tenéis que tener en cuenta una cosa y es que si te vas a duchar generalmente o yo al menos lo que hice en esta toma es ducharme con agua caliente el agua caliente genera vapor de agua caliente también vale y qué pasa cuando juntas una temperatura alta con el pegamento yo completamente en bolas se me cayó el tubo led desde el techo que estaría a una altura más o menos de unos dos metros a una bañera bueno a una ducha en la que estaba cayendo agua con lo cual no solo le metí semejante hostia sino que encima le empezó a caer agua por todos lados pero sorprendentemente como se puede ver aquí vamos el tubo led sobrevivió lo único que se hizo para seros completamente sinceros es una marca una muesca que se puede ver aquí más o menos pero no dejó de funcionar en ningún momento ni me ha dado ningún tipo de problema después de del fatídico accidente también os digo que creo que tuve la suerte de que en ningún momento entró agua a través del puerto usb porque en ese caso yo creo que sí que sí con esto lo que quiero decir es que por experiencia como podéis ver a pesar de que tiene pues una construcción así de plástico y se ve y se siente delicado aguanta mejor los golpes de lo que me parecería en un primer momento esto no es una luz verde para que podáis lanzar estos tubos led como jabalinas no pero oye a mí me ha aguantado una señora hostia por último otro de los usos que creo que la gente va a darle a este tubo led es para hacer fotografía light painting o fotografía de larga exposición ya que el diseño de este tubo está pensado con esta empuñadura a uno de los lados para estar portándola constantemente para llevarla todo en la mano en internet hay un mogollón de ejemplos de gente que ha utilizado este tubo para hacer fotografías verdaderamente locas y yo ingenuo pues trate de imitarles hacer alguna fotografía así como súper originado y bueno está claro que la fotografía no es lo mío a modo de conclusiones evidentemente este tubo led está pensado para llegar a un público que no quiere gastarse mucho dinero pero que al mismo tiempo quiere tener muchas opciones para poder experimentar con ellos si te dedicas profesionalmente a esto y los vas a estar usando constantemente o les vas a meter mucha tralla porque tienes muchas grabaciones o digamos que vas a maltratar mucho yo quizás valoraría hacerme con la serie c o la serie x de nan lite la cual obviamente pues tiene mejor construcción más potencia y en definitiva es una luz más profesional para ser usada constantemente en rodajes profesionales ahora bien si tienes un presupuesto más ajustado y haces producciones más pequeñitas este tubo led va a ofrecerte infinidad de opciones como hemos visto a lo largo de este vídeo tan solo recuerda tener en cuenta la limitación en cuanto a su potencia sobre todo comparándolo con sus hermanos mayores también otro uso para el que le veo sentido este tubo led es para utilizarlo como luz práctica como por ejemplo hemos hecho en la escena que hemos recreado de terror aunque también le veo muchísimo sentido y muchísimo potencial para vídeos musicales ahora que está tan de moda poner así los tubos led por detrás venga 500 tubos led venga 1200 tubos led yo creo que si quieres usarlo así este tubo led es perfecto principalmente porque para ese uso concreto no necesitas tubos potentes con la potencia que tiene este tubo led es más que suficiente de hecho en este sentido como también se pueden controlar vía dmx no me sorprendería empezar a verlos en producciones profesionales porque de hecho por cuánto por unos 450 euros no o menos puedes conseguir el pack de 4 que además el pack de 4 creo que sí que viene con una bolsa de transporte y con cuatro tubos de estos puedes hacer lo que quieras en definitiva por menos de 100 euros yo creo que no se le puede pedir más a un tubo led de estas características si realmente esto es lo que buscas dudo muchísimo que te vaya a decepcionar es uno de los precios más competitivos que hay en el mercado actual y a nivel de opciones es literalmente una completa chaladura en definitiva estoy contento con él se me ha pagado no mejor